Jason Abadías, John Seguanes, Dairon Manrique, Neider Lara y Jair Roaiza, quizá por la falta de oportunidades, tiempo o hasta como lo reconocen, falta de la vida espiritual, no habían cumplido con estos sacramentos. Hoy celebran y agradecen la oportunidad que les ofrecieron para ser bautizados, realizar su primera comunión y confirmación. Gracias a Dios, pues para mí, lo que me pasionó esto fue que hice la primera comunión, me acerqué a Dios. La primera vez que había tomado la primera comunión, no la había tomado porque, o sea, no tenía la capacidad, entonces aquí fue que la tomé y me siento agradecido y le doy la gracia a todos porque di un paso más en la vida. Había tenido la oportunidad de hacer la primera comunión, pues cambiaba mucho el sitio de residencia, entonces pues puse eso hasta el día de hoy. Desde muy tempranas horas de la mañana en las instalaciones del puerto fluvial avanzado número 31, estos cinco jóvenes con más de un año de trayectoria en la Armada Nacional cumplieron con el sagrado sacramento. En el día de hoy reafirman su vocación con Dios en esta importante ceremonia, reafirmando más su vocación, su compromiso, su fe en la causa, con la iglesia y con las actividades de servicio. Con una eucaristía, un desayuno y música concluyó la jornada en compañía de sus familiares y amigos. Pero pues haciendo un briefing por el puesto y mirando y escuchando los problemas de nuestros infantes de Marina, pues llegamos a esta novedad que nos demos cuenta que uno de ellos no era bautizado y cuatro más no tenían el sacramento de la primera comunión. Oficiales de la Policía y el Ejército Nacional, así como funcionarios de la Administración Municipal, asistieron al histórico momento.